Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo asistir a una reunión en Microsoft Teams. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en la aplicación de Microsoft Teams y luego iniciar sesión en nuestro perfil. Después, tenemos varias opciones. Podemos presionar aquí en donde dice Chat y luego si tenemos algún chat abierto en donde se encuentre una reunión activa como lo puede ser en este caso que dice Reunión con Evan les va a aparecer este botón que dice Unirse. Simplemente tienes que presionar en este botón de Unirse y esperar que se cargue esta página. Ajustas tu micrófono y tu cámara en dado caso de que tengas, para este ejemplo pueden ver que yo no tengo ninguna cámara pero aquí mirarías lo que se está mostrando en tu cámara. Después presionamos en este botón que dice Unirse ahora y esperamos a que se cargue la videollamada. Esperamos un momento y como lo ven, en este caso nos dice que ahora estamos en la lista de espera de esta reunión. La persona encargada de esta videollamada tiene que aceptarte para que puedas entrar a la llamada. Vamos a cerrar esto. Y luego vamos a abrir, digamos, otra reunión. Pueden ver aquí que dependiendo que chat elijas vas a poder unirte a diferentes reuniones. Vamos a presionar aquí. Pueden ver que esta es una reunión que tiene fecha. Si tiene fecha, simplemente es para que las personas se pongan de acuerdo en una fecha y hora para que todos entren a la videollamada al mismo tiempo. Sin embargo, incluso aunque ya haya pasado el tiempo de la fecha puedes presionar aquí en donde dice Unirse Esperar que cargue. Presionas aquí en Unirse ahora Y listo. De esta manera es como has asistido a una reunión en Microsoft Teams. Si te quieres salir, presionas aquí en Salir. Y listo. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.